Solo por detrás de Patsunchi Maltenango, la aldea Ixcanal se convirtió en el segundo sitio donde se detectaron casos comunitarios del nuevo coronavirus. Ante tal situación, el Ministerio de Salud Pública autorizó el cordón sanitario en esta aldea el 17 de abril pasado. Los pobladores estuvieron aislados y bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército Guatemalteco. Hoy, tras casi dos meses después de instalarse ese cordón, las autoridades aliviaron las medidas de confinamiento. Mediante el acuerdo ministerial 156-2020 publicado en el diario oficial, la cartera salubrista confirmó esta disposición. Entre las consideraciones, resalta que se ha dado seguimiento a los controles respectivos, por lo que se ha determinado que ha transcurrido un término prudencial sin que se haya detectado casos nuevos del COVID-19 en Ixcanal. Con esa relajación de medidas, los habitantes de esa aldea podrán salir a las calles en un tiempo prudencial para realizar sus compras. Las autoridades continuarán vigilantes, toda vez que la aldea, siendo parte del Progreso, uno de los departamentos más afectados por la pandemia, sigue estando en un nivel alto de localidades vulnerables a más contagios.